Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, una de las noticias que los aficionados del Deportivo es a prisa, el equipo en el corazón de Keylor Navas, esperan con ansias, es el futuro de un amigo precisamente de Keylor Navas, Cristian Bolaños, pues el gerente general de los morados, Gustavo Chinchilla, dio pistas de cómo va la novela con el veterano jugador y reveló que la decisión final depende de una persona. Chinchilla lo explicó tras el juego ante Motagua por el pase a la Champions Cup de CONCACAF. Ojo, abro comillas, esto es importante sobre el futuro de Bolaños. De alguna u otra forma, creemos que Cristian Bolaños siga formando parte del Deportivo es a prisa. Tenemos un profundo respeto por él, sabemos que es un ídolo para nosotros y la afición, nos ha dado glorias extraordinarias, así que estamos apostando a que se mantenga con nosotros. Hay diferentes alternativas que estamos evaluando y conversando con él. Es un tema que Sergio Gira está trabajando, eso dependerá del director deportivo de esa prisa. Eso fue lo que detalló. Las opciones que se manejan es que siga como futbolista hasta mayo del próximo año o tomar otro puesto, ojo, en el cuerpo técnico o administrativo en el equipo. Pero hasta el momento no hay acuerdo, eso sí, objetivo cumplido. Y es que Chinchilla se expresó contento por el desempeño de los jugadores por amarrar. El último boleto que daba la Copa Centroamericana para la Champions Cup. Esto es importante, abro comillas. Nuestro principal objetivo fue la Copa Centroamericana, pero nos quedamos por fuera. No obstante, la meta es la Champions de CONCACAF a la que estamos apuntando y tras obtener la calcificación estamos felices, ya que nosotros corremos maratones, no carreras de 100 metros, dijo más. Fue un resultado contundente ante Motagua, con más de 9.000 personas en el estadio a presa y un miércoles lloviendo a las 6, respondió. Otro detalle que se mostró feliz de la vida fue la gran reacción de los aficionados en la compra de las entradas para el clásico antialajuelense. En fin, momentos dulces para el equipo en el corazón de Keylor.